Topo, parece que tengo algunos problemitas. ¡Ay, síganme, síganme! ¡Perderemos a ese enjambre en disto, Inés! ¡Vamos! ¡Hacia abajo! ¡Vamos! ¡Un callejón de infalida! ¡Estamos atrapados! ¡Atrapados como ratas! Topo, ¿tú puedes sacarnos de aquí? ¿O no? Solo unas cuantas pulgadas más y tendremos aire fresco. ¡En el fondo del lago! ¡Corre! ¡Oh, miren! ¡Miel! ¡Mira, porquito! ¡Una olla completa de miel para nuestro muy querido amigo Conejo! ¡Oh, cielos! ¡Ah, vaya! Creo que mi pequeño truco funcionó. Winnie Poo no me ha pedido miel durante un día completo. Pero... ¡Ah! ¡Hola, Conejo! ¡Ay, no! ¡No de nuevo! ¡No más miel! ¡No sé, por eso es que te traje! ¡No, no! ¡Esto es el colmo! Si la miel significa más para ti que nuestra amistad, entonces... ¡Oh, lo siento! ¡Lo siento, Conejo! ¡Yo! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah!